hola chicos el desafío de hoy lo bautizamos el paracaídas para este juego lo que necesitamos es una pelota la que tengan en casa y una toalla por favor que sea vieja y que se pueda jugar con eso bueno con mi compañero ya estoy preparado para tirar la pelota lo que tenemos que hacer es pensar la toalla y juntos hay que coordinar para tirarlo arriba listo eso más alta ahí va la pelota va a venir bien alta y la tenemos que atrapar antes de que pique este es muy difícil vamos a tratar de tirar la pelota y embocarla en los baldes que pusimos 1 2 este es un bonus track es muy difícil y si lo van a hacer fíjense que no tenga el canaleta delante del techo porque si no la pelota se va a quedar ahí adentro vamos a tratar de tirarla arriba casi casi bueno espero que lo practiquen y se diviertan